Pero hizo unos comentarios al igual que Consuelo Duval, ¿no? No sé si recuerdas Consuelo Duval también cuando vino a hacer una grabación de una película que estuvo allá con los Eris. Dijo que unas personas armadas le habían salido a su paso y que ella no recomendaba venir mucho aquí al estado de Sonora. Ni siquiera a nuestro estado de Sonora le puede caer bien a todo el mundo. Estas son algunas de las críticas que han llegado a nuestro estado. Las hospitalidad sonorense es real. Pregúntenle a cualquier visitante que haya pasado por nuestro estado. Aún así, como en toda la vida, habrá quien se lleve una mala impresión de nuestro estado. No puede caerle bien a todos. No somos moneditas de oro, pues, al final de cuentas. En todos lados hay lugares feos, pues es la verdad. Ay, claro, claro. Recientemente el Peso Pluma causó polémica cuando reveló cuáles han sido las dos ciudades que menos le han gustado en su carrera musical. O sea, no lo dijo. Aquí en México, en su carrera musical, ya ves que anda por los Estados Unidos y por todos lados. Y las dos más feas. Le tocaran a Sonora. Le tocaran a Sonora. Sonora y sus ojos negros, ¿no? Pero te voy a decir algo. Ay, ay, ay. No anda tan errado. Ay, ay, ay. No anda tan errado el Peso Pluma. Está muy feo, caballo. ¿A poco no ha sido? Sí, ya fui. ¿Ha sido a las dos? Ya fui a las dos. Muy feita. Y las dos son fronteras, por cierto. Muy feas. Bueno, ¿a qué se refieren de manera muy específica? Dice, nos hizo recordar cuáles han sido las críticas que se han llegado aquí al Estado de Sonora. Peso Pluma dijo que las dos ciudades más feas en las que él ha estado en sus giras musicales, una es Agua Prieta y la otra Nogales, fueron quienes recibieron el día. Bueno, en sus comentarios ahí el Peso Pluma, pero es cierto, caballo. Totalmente de acuerdo. Y yo agregaría una más. No, hay otra. Sonóita. ¿Cómo, caballo? Yo me gustó la gasolinera ahí, caballo. Fíjate, fíjate. Su principal atractivo es la gasolinera. Es la gasolinera. Así es lo que estamos. Tú dirás. Ahí estaba el profe Dionisio Flores, que viene acá, nuestro asesor de economía, y también reconoció. Ahí está el Isaías, la Moni, también, que siempre nos escuchan diariamente. Sí está muy feo, sonóita, Moni, o nos van a... Sí está feo. Hay más aguaros que gente. Que altar también, sí. Mira, del hecho de ser frontera, hay muchos problemas sociales. Claro. Mucha población flotante, mucho... Claro. Era la carrilla en la universidad a los que venían de Nogales, ¿no? No, hombre. Traíamos de bajada a los nogales. Saludos a mi compadre Cristian. Y a Dalito Ricardo. Bueno, pues ahí está. Pues deben de tenerlo suyo, caballo. Por allá, escondidón, ¿no? Pero deben de tenerlo suyo. No. Ah, como me lo pongas, ¿no? Está más bonito Guayba. Está bonito Guayba porque tiene playa. Sí, ¿no? Pero ha de cuenta que es un... Es un cácerlo allá para Buenos Aires. Verte un día allá. Ajá. Donde es la Guevara. Sí, cómo no. De mi Nogalito no van a andar hablando, ¿eh? ¿Eh? Acá se reporta mi amiga Gloria Bojorquez. No, pues, ¿qué estás haciendo? De mi Nogalito no van a hablar. Al César, lo que es del César. Bueno, pues ahí están. Ay, ayer me pegó un pelotazo y me pasé la mano por aquí, por la pierna y me dolió. El Nogalito está bonito de la línea para allá, para el norte. Oye, es que es cierto. Pasas al otro Nogales y está bonito, Orlando. No, no. Digo, no somos malinchistas ni nada, pero es la realidad, ¿no? Es la realidad. Acá se vio... La mera neta, mano. La mera neta. ¿Y ahí qué le vas a hacer, no? Bueno, en fin, son las 8 de la mañana con 39 minutos.